Tienes ceguera en el alma y neblina en los ojos Porque te queima la llama del pecado Quieres calmar tu pasión tan desenfrenada como otros Pero terminas pidiendo que vuelva a tu lado Tienes neblina, neblina en tu pensamiento Y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar Si quieres que yo viva embriagado de tu amor desenfrenado Y lo siento, a ti la pasión te ciega y te voy a olvidar Neblina tiene tus ojos, tus ojos me causan pena Neblina tiene tus ojos, tus ojos me causan penas Porque no miras con calma del mundo las cosas buenas Porque no miras con calma del mundo las cosas buenas La neblina cubre tu corazón, pero me sigues queriendo Mi amor Tienes neblina, neblina en tu pensamiento Y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar Si quieres que yo viva embriagado de tu amor desenfrenado Y lo siento, a ti la pasión te ciega y te voy a olvidar Neblina tiene tus ojos, tus ojos me causan pena Neblina tiene tus ojos, tus ojos me causan pena Porque no miras con calma del mundo las cosas buenas Porque no miras con calma del mundo las cosas buenas La cumbia del amor Con ronco un serpilio No miras con calma del mundo las cosas buenas No miras con calma del mundo las cosas buenas No miras con calma del mundo las cosas buenas